Hola amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, porque hoy os voy a dar todos los detalles y curiosidades sobre este gran anuncio tenístico, para mí el mejor que se ha presentado jamás, donde han presentado un torneo de exhibición de los 6 Reyes Slam. ¿Y quiénes son? Bueno, pues por orden de aparición son Carlitos Alcaraz, Sinner, Rune, Medvedev, Nadal y Djokovic, es uno de los mejores anuncios como ya digo y tiene muchísimos detalles y muchos temas, cada tenista tiene una temática, un leitmotiv y aquí vemos ya el primero de todos que es Carlitos Alcaraz, el cual va vestido con forma futurista, al igual que este robot también representa el futuro y por supuesto la pista y como no, esta raqueta que como veis no tiene cordaje, pero al impactar pues sí tiene cordaje, es muy muy chulo. Aquí vemos un poquito la representación de la potencia de Carlitos Alcaraz que es capaz de atravesar pues a ese robot futurista y también por cierto como se desvanece el robot me recuerda mucho a Terminator. El caso es que aquí vemos la tormenta de arena que ha generado esta bola mágica dorada de tenis, la cual bueno va a ir dirigiéndose a cada tenista, ¿no? En este caso pues impacta contra, como si fuera un saque de Rodic, se carga la pista y todo y Carlos la envía hacia el norte, hacia Italia, ¿no? Con su poderoso Drive. Mientras tanto, ahí en Italia, ¿quién está? Pues por supuesto está Sinner con la temática romana y ¿qué está haciendo? Está esculpiendo pues su propia, su propio ser, ¿no? En la figura. Y ¿cómo? Bueno, a base de servicios. Ese es su cincel, ¿no? El saque, que por cierto lo hace con cada bola, ¿no? Una vez terminada la figura, pues está muy contento, pero esta se destruye por la bola lanzada de Carlitos Alcaraz. ¿Cuál? Bueno, se supone que no habrá hecho queriendo, pero no la ha sentado muy bien a Sinner. Aquí hay dobles sentidos. El primero es que, bueno, aquí ahora mismo se ve como el número uno, ¿no? Se ve como su reinado, ¿no? En lo que para mí representa esa figura. Pero esta es destruida por la bola que ha venido de Carlitos Alcaraz. O sea, que para mí representa que Carlitos le puede quitar ese número uno que tiene. Aunque este año lo veo bastante complicado, la verdad. Pero para el año que viene, principio, pues igual ahí sí que puede ponerse más arriba. El caso también es que aquí ya se me va un poco la cabeza porque tenemos otra... Mira, justo aquí el polvo este que se quita. Podemos entender, bueno, el caso este de doping de Sinner. Si queréis que haga un vídeo en detalle sobre eso, pues me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Por cierto, suscribiros que no os cuesta nada. Mi segundo girito es, bueno, pues que se quita el polvo como diciendo, eh, que yo no me he dopado queriendo. Que yo el doping no. Y que la cara esta de enfado es como la representación de, tío, ahora me tengo que enfrentar a todos esos juicios de la gente. Que, bueno, me critican diciendo que no me merezco el número uno. Cuando no he sido yo tan responsable de ese doping. Bueno, ya veremos, ¿no? El caso es que pasamos aquí a Olga Rune, el cual, pues ya sabéis que es danés. Mira la bola, la bola de fuego aquí arriba, guapísima, ¿no? Como si fuera... Por cierto, este tío se parece a Medvedev Osoyo. Que, por cierto, está con un solo ojo, está tuerto, representando quizás a Odín. Y la formación vikinga y, bueno, pues que acaba siendo reventada. El único que sale bien parado es Rune, el cual, un poco triste, pues saca su espada, su espada, su espada raqueta, ¿no? Porque como veis se transforma, fíjate que escena más guapa, guapísima, la verdad. Y esta la embulla en electricidad como si fuera el martillo de Thor, el propio Mjolnir, ¿no? Bueno, ahí la vemos y golpea directamente. Aquí no veo ninguna... O sea, no sé qué más decir en esta escena. Divide el agua en dos. Muy guapo de la potencia que envía. Llegando al muro, a un muro gigantesco. En esto me recuerda un poquito a Juego de Tronos. Vemos ahí el jinete que es Medvedev. Y qué guapo, tío, qué guapo. Cabalgando en un oso. Es que es flipante, ¿no? Un oso típico de Rusia. Tal, la muralla. El doble sentido que yo le encuentro a eso es que ahora, bueno, desde la guerra, ¿no? Pues Rusia está muy hermética, por así decirlo, frente a Europa, ¿no? Entonces, pues como que está ahí con lo del tema de la guerra. Ya sabéis, no le ponemos... Se han quitado tratados, se han quitado las banderitas y todo el rollo, ¿no? El tema del apoyo de esa guerra. Por cierto, la bola impacta en una zona más al sur. Ya tendréis que reconocer qué figura es esta. Este no es el Colosso de Rodas. Es otro coloso. El cual es de arcilla. Y es Rafael Nadal. Y que, bueno, también presenta esto unos cuantos detalles. De hecho, aquí me gusta pensar... Mira, este giro para mí representa un poco el liftado, ¿no? Las revoluciones por segundo. Que para eso Rafa es uno de los mayores que consigue ese efecto. Y el deslizamiento en tierra batida. Y, por supuesto, la figura es de arcilla. Porque Rafael Nadal es el mejor en arcilla. O el que más título tiene en Roland Garros. Pero no solo eso, ¿no? También vemos su golpe característico del Drive por encima de la cabeza. Y con una vestimenta de... Bueno, para mi gusto, de gladiador, ¿no? Más que Ibero y tal. O un poquito de dos. Pero yo diría que más de gladiador. ¿Por qué? Porque representa que nunca se rinde. Por otra parte, en esta fotografía tenemos... Bueno, gracias a estos pájaros como detalle. Podemos ver que la figura es muy grande, ¿no? Porque si no estuviera estos pajaritos, pues no se contemplaría tan bien. El caso es que vemos cómo Nadal se va formando a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Que esa arcilla pues va mudando, ¿no? De la piel de Nadal, ¿no? Creando eso. Creando a Rafael Nadal como nuevo. Y esto para mí, ¿qué representa? Pues la capacidad que tiene Nadal para pasar de estar totalmente destruido a recuperado. Y con ello me refiero a las lesiones. Pero bueno, nos vamos a una zona más báltica. Porque, ¿qué tenemos aquí? Un cementerio de raquetas que ha ganado Novak Djokovic. Siendo el número uno histórico. Y que, bueno, me hubiese gustado ver un detallito de alguna raqueta rota por él mismo, ¿no? Ya que también se ha cargado muchas rotas. ¿Y qué está haciendo aquí? Bueno, como veis, está meditando y levitando. ¿Sabéis? Se ha alcanzado el Nirvana. Que es capaz hasta de parar la maldita bola, enfriarla. Y ahora con su golpe característico más potente, ¿no? El revés a dos manos, pues la lanza. Bueno, también vemos o escuchamos su grito. Arrodeado de lobos. En fin, Novak Djokovic, ¿vale? O sea, ahí está todo bastante claro. Al final, la bola llega a impactar a ese trono. Creando la pista de fuego. Donde en Riyad. La verdad que el anuncio es una maldita locura. El tema creativo está bastante bien. Pero aquí hay un poquito más que detallar. Por cierto, del 16 al 19 de octubre. O sea, medio mes. Y que deciros que os suscribáis a este canal si os mola todo el contenido del tenis. Así que, bueno, voy a pasar ahora a detallar todo el principio del anuncio. Para que veamos, bueno, en primer lugar, el desierto. ¿Desierto? Que, por cierto, ¿qué desierto es? Teniendo en cuenta que la exhibición se realiza en Riyad. Diría que es un desierto próximo a la ciudad. De los tres desiertos que hay, solo dos están muy cerca. Uno al norte es el desierto de An-Nafud. Que se caracteriza por sus colores rojizos. Por lo que lo descarto. Mientras que el otro desierto es el de Rub al-Halí. El cual es muy importante ya que conecta Riyad con Yemen, Oman y Emiratos Árabes Unidos. Siendo, como digo, muy importante. Y el que elegiría para la escena añadiendo algo representativo. Aunque realmente el desierto que se muestra está realizado digitalmente. Y no es ninguno real en concreto. Eso creo. En ese desierto se observan unas ruinas que darían paso a la zona inferior del desierto. Donde se encuentran tres personas caminando. Esta parte está bastante guapa. Con esas columnas que tienen un estilo de reloj de arena. Y que sujetan el desierto como si se tratara de la mitología griega. Además, hay pequeños orificios que dejan pasar la luz. Aparte, la zona está un poco inundada. Los tres individuos tienen una ropa tradicional. Típicas de las regiones desérticas y culturales árabes. Ropa utilizada para protegerse del calor del día. Y del frío de la noche en el desierto. Aunque ahora es de día. Pero al estar bajo las tunas, el sol no calienta. Por lo que se intuye frío al ver el vaho que dejan al respirar. La figura central lleva varios cinturones o correas cruzadas en el pecho. Lo que podría ser una referencia a un tipo de armadura ligera o equipo de combate. Posiblemente ceremonial o simbólico. Más que funcional. Este líder pues lleva una máscara metálica que le cubre completamente el rostro. Esto podría tener varias connotaciones. Las máscaras de metal, especialmente con un diseño geométrico. Y poco detallado en los rasgos faciales. Sugieren misterio, autoridad y poder. Además, en muchas culturas las máscaras se utilizan. Además de ocultar la identidad, imponer respeto o temor. O establecer una figura como más que humana. Aunque realmente su diseño geométrico creo que es más por el tema hexagonal. Que vamos a ver más adelante. Ya que bueno, al final son los seis tenistas o los seis reyes que van a representar el torneo. En cuanto a los rostros cubiertos de los seguidores. Estas parecen más simples. Con el rostro pues tapados por telas. Esto puede hacer referencia a la vestimenta tradicional árabe. Como los Kefije o Shemag. Que se usan para protegerse de las tormentas de arena y el sol. Lo cual ha tenido que ser necesario para llegar hasta ahí. Las tres figuras se quedan paradas ante una especie de puerta. Que representa las figuras de esos seis candidatos a ese trono dorado. Los tres sujetos avanzan por zonas complejas. Con un estilo que me recuerda al juego de Assassin's Creed. Finalmente llegan al interior de una sala hexagonal. El líder saca una esmeralda con la base también hexagonal. ¿Por qué una esmeralda y no un diamante o rubí? Pues porque al ser verde representa el principio del tenis. La hierba. Una vez que la coloca en el pilar este se ilumina. Mostrando los grabados de la pared. Y que representan a cada rey. Mientras que el propio pilar tiene unas líneas que me recuerdan a la gran serpiente nórdica. Esa que se muerde la cola y que representa la cultura cíclica. En que todo se repite. Esto me da a entender que el torneo volverá el año que viene. Pasando a la bola de tenis que va saliendo junto con la mano que intenta alcanzarla. Ambas son doradas. Y esto me recuerda al cuadro de la creación de Adán. En la que la mano de Dios, la que sería la dorada. Casi alcanza la mano del primer hombre. En este caso la pelota. El color dorado aparte de representar la divinidad. En la cultura árabe representa el estatus y prestigio. Asociado con la riqueza, la realeza y el poder. La pelota gira y sale disparada hacia arriba a tal velocidad que crea un torbellino de arena. El cual más tarde presenciará a Alcaraz como ya mencioné. Y hasta aquí el vídeo. Comenta que detalles me he dejado. Recuerda suscribirte y apoyar el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Y hasta más ver. Adiós.